Ok, empezamos solamente el movimiento de mano así de esta manera No, 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 cortito, 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 marco, cortito, cortito, bien corto, bien corto, bien corto Que no salga de la línea del hombro Eso es, y cambiamos Lento, lento, lento Acompañando el movimiento con la cadera Y ahora hacia adentro H, mi, san, si, o, yaura H, mi, open Lucas, open hand H, mi, san, si, go, bro, si, y ahora abajo, ich H, mi, san, shin, go, bro, si, y ahora abajo, ich Mi, san, mi, san, si, mi, dan, shin Icni Son 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 Shin Un poquito más rápido, que vaya a Icni Son Shin Más rápido. Es uno, dos, tres, cuatro. Pero sin despegar el brazo para nada. Icni Son Shin A ver, vamos. Eso es, eso es, muy bien. Icni Son Shin Icni Son Shin Icni Son Shin Icni Son Shin Icni Son Icni Son Icni Son No lo detenga Javiera, es toda una técnica. José, no, los brazos nunca acá, nada sobrepasa la línea del cuerpo, nada, ni siquiera cuando vas abajo, Sensei Minoru dice que hay que ponerse un papel abajo de la axila para hacer este tipo de trabajo y no se tiene que caer el papel, claro cuando vamos arriba se nos va a caer, vamos, H, continúa, 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 una vez que ya lo hacen lo siguen haciendo hasta el final. Ok. Relax. Si. 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 Chudan sotobaray o motigidán. Chudan sotobaray o motigidán. Chudan sotobaray. Trabaja la cadera. Ech. Ech. No abro el brazo. Chudan sotobaray. Ech. 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 Bien. Chudan sotobaray. Ech. 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 E Hurac, hurac, eso, ahí va, ahí, una vez, ahí, abrace el brazo José, a ver stop, 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 no, 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 el movimiento de la cadera es el justo, no hago ningún otro movimiento excesivo, uno, aprovecho el envión, dos, aprovecho el envión, y completamos el círculo, un círculo con tres técnicas, a ver si lo ven, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, a ver, vamos, Maggie, no, 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 no open the, no open the, 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 the arms, no open, bien, 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 seguí saliendo demasiado José para hacer el pomote, mirá a mí, mirá a mí, mirá a mí, tratá de completar el círculo, Gustavo, no es el apuro, es, 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 es completar el círculo, eso es, eso es, eso es, Javier, eso es, eso es, bien, tratá de hacerlo más rápido, Javier, sin exagerar el movimiento de la cadera, que la cadera vaya natural, vamos José, vamos, vamos José, eso es, Marcos, muy bien, muy bien ahí la familia Martínez, eso es, eso es, eso es, bien, ya ven, relajate, Trabajo a corta distancia, Echmeet, 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 ahí vamos, darte Ura, Ura Zuki, ¿cierto? ¿Cómo? Ura Zuki, Ura Zuki, Ahí, ahí vamos, Sí, Javier, Ya, pero, a ver, no es toco y me voy, es, itch, es, pan, cuando lo hacemos rápido parece que apenas toco, cuando lo hago a la velocidad, porque es la que trabaja en el impulso en la cadera, vamos, eso es, Jason, good, eso es, Maggie, En Ura Zuki, ascendente como en Pasay, Exacto, ahí, ¿Puedo decir que es en el centro, o, en el centro, ¿Puedo decir que es en el centro? observa mi hip, observa mi hip, ¿Puedo decir que es en el centro? change the centre, for the lat, yeah, just, hey, good, now, Lucas, no, no, I'm, 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 I'm observa, good, ok, llamé, 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 good, Está bien, Javiera, lo que estás haciendo. Observe. Esto es un trabajo para corta distancia, ¿verdad? Yo hago esto y esto. Aquí estoy quedando afuera totalmente del objetivo. Si tuviera alguien acá adentro, impulsado por la cadera en esta línea. Esa línea sigo. Es decir que de frente quedaría de esta manera. No quedaría de esta manera. Porque estoy metido en una pelea. ¿Entienden la idea? La cadera es como cuando hago zuki, ¿no? No traigo de vuelta el koshi para atrás. Vamos. Eso es. Tate, zuki, ura, zuki, José. Tate, zuki, ura, zuki. Eso es, maqui. Good, good, lucas, good. Estás tocando y me voy Gustavo, no estás haciendo un golpe El único golpe neto lo estás haciendo en el URA Pero el Tate no está pegando Ahora sí Máguas eduque Máguas eduque Eich 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 No, no, no No, Gustavo, no No es esto Es esto Paso, sensei ¿Cómo? Pasa la línea Y pasa la línea como si estuvieras haciendo kagiduki, ¿no? O sea No va para allá Sensei Tengo una duda respecto al recorrido del codo De la técnica A ver Si el codo Si lo saco simplemente como un suki Que así lo estaba haciendo yo Y ahora me sale la duda a ver si A lo mejor Abriendo un poquito el codo al momento de salir Toma un poquito más de circularidad Pensá que tenés a alguien acá Si tenés a alguien acá Y abrís La mano se va ¿Tenés a alguien acá? El mismo principio El mismo principio De esa apertura Aparente Que tiene que ver con La giro de la cadera Exactamente No es el que se abre Sino la cadera La que gira Y deja más espacio Ahí Arigato, sensei Eso es, Jason Eso es Morpid 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 Ok Ahora Mate zuki Ura zuki Mawash Date Ura Se calentó mucho Date Ura Mawash Date Ura Mawash Date Ura Mawash No lo quiero hacer acá No, por tanto Por favor Más vuelta Más recorrido en la vuelta Dale Javier Más recorrido en la vuelta Es un látigo Pensando Chimi Pensando Chimi Piense en el Chimi Eso es Estás ahí Ahí Perdón Se me apagó de repente Por el calor ¿Qué estamos haciendo? Estás haciendo Date Ura Mawash Ay Vamos Soltá las piernas Gustavo Soltá las piernas Jueguen A ver Llame 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 Stop Hacemos 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 Solamente De la cintura Para arriba Y otro De la cintura Para abajo Todo está Compuesto Del mismo Cuerpo Por lo tanto Tenemos que utilizar Si yo hago esto Y las piernas Están clavadas En el suelo Mi técnica Está limpia Yo hago esto Cuando estoy Haciendo el trabajo La fuerza Sigue viniendo Desde el piso Hacia arriba Entonces It's me Son Y no quedo Clavado ¿Ustedes entienden Lo que quiero decir? Si yo no Utilizo Gamaku Por estar así Yo no estoy haciendo Gamaku Yo acá estoy Solamente Utilizando La parte Delantera De mi pelvis Pero Si yo relajo Mis piernas Un poco Automáticamente Me contraigo Si estoy así La parte que está Contraída Es mi parte Delantera Si estoy un poco Flexionado Mi parte Delantera Y mi parte Trasera Trabajan En función De la técnica Eso Es para Todas las técnicas Si yo estoy Haciendo Suki Y entonces Estoy así Parado Por más Que esté Moviendo la cadera Sigo trabajando Solamente Mi parte Delantera Si yo Busco Bajar Apenas Un poco Naturalmente La flexión Natural Que tienen Las rodillas Entonces Cuando hago Suki Cuando hago Cualquier técnica Todo es Cuerpo Todo es Cuerpo ¿Entienden La idea? ¿Ahí? Sí ¿Sí? Este principio También es Para Cogudo En todo Este principio Vamos Jura Máhuachi Dale más Vuelta Máhuachi 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 Tiene que Vener más rápido Máhuachi Eso es Eso es Eso es Eso es No, 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 no José Estás pegando Un 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 cross Un cruzado Estás haciendo En lugar de un Máhuachi Estás haciendo Esto Y esto es Una vuelta Recordamos Otra vez Los movimientos De circularidad Del Kyudokan Tenemos Un movimiento Circular así Tenemos Un movimiento Circular así Y tenemos Un movimiento Circular así ¿Verdad? Ahí De esta manera Ahí Uno Dos Tres Eso es Lucas Good 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 Jason More More Velocity In the In the Back Ok Ok Cambio In Mi Bien Un ataque Y Pego Saco La técnica Al mismo tiempo Que pego Saco La técnica Al mismo tiempo Que pego Tiene que haber Soltura Soltura Esta mano Va a sacar En el cruce Esta se gira Para pegar Imaginen Me atacan Defiendo Pegué la cara Eso es Deisho Deisho Yotei Deisho Yotei Yotei ¿Con qué parte De la mano Impacta Sensei Mano Inversa Es palma De la mano Es igual Deisho Paso Hay Shoe Al revés Con eso Teisho 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 A ver, es una variante ¿De qué movimiento es esto? Es una variante ¿De qué movimiento es esto? Podría ser, pero no Analicen el movimiento Sería como Juntando dos, sería El techo A zona media Y en vez de como un huracán Pero en este caso sería Palma y Osta ¿Salgo? Correcto A ver, analicen ¿Es una variante Como de Nainghanchi? Ustedes tienen que pensar Que lo lógico Es lo correcto Acá no entra La navaja de Oca Una variante Una variante Una mano defiende Y la otra pega Pero al mismo tiempo Javier Javier Te están atacando Al medio del cuerpo Eso es José Mejor Mejor Ponete un poquito más atrás Y te puedo ver No, no, no No, no O si no Poné un poquito más Hacia abajo Hacia adelante Hacia abajo Incliná un poquito Ahí Ahí Javier ¿Qué parte de tu cuerpo Estás defendiendo? Javier ¿Qué parte de tu cuerpo Estás defendiendo? Centro Centro del cuerpo A ver Analicen un poquito Otra vez Cuando hago este movimiento Estoy barriendo Mucho más que Una parte Estoy barriendo Porque estoy trabajando Mi cadera Entonces Ya no es que esté Un ataque a la zona baja O a la zona media Sino que Independientemente Si es abajo O al medio Estoy haciendo La misma defensa Entonces Cuando yo lo hago Acá arriba Estoy desprotegiendo abajo Acá no importa Porque todo mi cuerpo Está trabajando Para eso Ahí ¿Tienes la idea? Es ahorro de energía Y mayor protección Y mayor velocidad Si no usan la cadera Están jodidos De verdad Están complicados Lo quiero hacer Bien despacio Para que lo vean Esta va acá No va acá Esta sale Al medio Y ahí se mueve Después cuando puedan Empiecen a practicarlo Con un compañero Es un cachetazo Inverso Javier Mirá Es un cachetazo ¿Tienes que uno Goltea en los oídos ¿Cierto? ¿Cómo? Cuando uno Goltea en los oídos ¿Ese tipo de golpe? Era al costado De la cara Es un manotazo Al costado De la cara Claro Acorde Ahí está Bien Marco Bien Vos tenés posibilidad De practicarlo A ver Gustavo Quiero verlo Ok Esto si tuviéramos Un movimiento Ahora lo estamos Haciendo parado Pero sería acá Si te pasa No me llegaste La nariz Me muevo Saco y pego Me muevo Saco y pego Trabajo acá No es hacia adelante Gustavo Moves en la diagonal Para salir No importa cuál Con la Eso es una Y la cabeza Esa es la otra Eso es Eso es Eso es Eso es Y Ord Alejandro Eso es Eso es Me protejo y pego, en el catá es así, en la vida real me protejo y pego con la punta del codo, y a su vez entro, entonces me protejo, viene un ataque. Me meto, y aprovecho que estoy adentro para continuar el ataque. When you attack, which part do you wear? Yes. Yes. Toda esta zona es codo. Toda esta zona es codo. Si pego acá, es codo acá. Entonces. Ok. Ok. Un solo, un solo, un solo movimiento, pan, y un tenshin, pan. Penis, pan, pan. Penis, pan, pan. Meолотé. A ver, meotió. En el desierto. ¿En el fondo? Ven. ¿Se ve en el fondo? No, ya. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Cómo puedo? Entrás con el codo también, entrás Marco, no hay que ir por aquí Vos te agachaste, vos tenés que agacharte Y pegar con el codo Pegar con la punta del codo Y luego otra vez abajo Pensamos en el catá ¡Ah! ¡Bam! Ahí Ahí ¿Estás ahí? Sí Sí Yo ahí te veo bien Estoy bien informático Tenés que ponerlo un poquito mirando para abajo Para que pueda verte en el largo Y ahí retirarte y para atrás ¿Qué pasa Javier? Estaba mirando ¿Todo bien? Estoy como en Okinawa Tengo como, no sé, 40 grados de calor Sensei, ¿en qué situación se podría utilizar esto, sumo vos, cuando viene algún tipo de gancho, algún asociado donde uno se mete con el codo? Cuando te vienen a atacar te metiste ¿Te vienen a atacar? Ya Bien, me metí Me protejo Y pego con la punta Perfecto Bien Y ahí es Péjense Está todo en el cata, ¿eh? Están en cata Sensei Hi Sensei Let me protect Do you put your head down Ok, cambiamos. No pide. Nukite no necesariamente es una técnica de punta de dedo, aunque Nukite quiere decir punta de dedo. Pero ¿dónde puede hacer Nukite? La boca del estómago. ¿Quién puede hacer Nukite? Alguien que haga su navajo, que tenga mucho entrenamiento y haya perdido muchas veces la suya. Por lo tanto, la idea de Nukite más bien es conseguir la distancia adecuada para el suje. Entonces, vamos a utilizar el concepto de Nukite como distancia y luego el concepto de suje. Nukite no Nukite como técnica, sino como concepto de distancia. No tengo nada, lamentablemente. Acá viene un tuerdo. Este sería el concepto. Ahí. Ahí. Para luego poder trabajar la cadera en el suje. Entonces hago... Trabajo como un doble rebote de la cadera. ¿Sería como un gozunzuki? ¿Sería como un gozunzuki? ¿Sería como hacer el gozunzuki? El gozunzuki ya sale directamente. Sí. Acá estamos haciendo un trabajo extra. Y ¡pam! Un trabajo extra. Ah, un doble trabajo. Claro. Esto le llaman tirar piedras al agua, que hace tuc-tuc. Que dé el rebote. Exactamente. Entonces... Hishpen. 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 Eso es. Dale más cadera y menos hombros, Gustavo. A ver, Javiera. No. 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 Eso es. Es como hacer un rebote. Ahí está. Eso es. No. 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 Hacé el rebote Gustavo de la cadera. Mirá, Gustavo. Mirá la cadera. BAM! BAM! Relax in the shoulder. Relax, relax. Relax the leg. Entonces estoy haciendo dos golpes de cadera. ¿Estás haciendo qué? Es un rebote de la cadera, mirá. Un rebote de la cadera. Dos golpes de cadera sería uno, dos. Claro. Acá es... O sea, no me reservo nada de un solo golpe, no trato de hacerlo en uno solo. Hago un rebote igual, al final. Le estás dando un poder extra a la cadera, le estás dando un poder extra. Eso es Jason, good Jason, good Jason. Good, good. Relax. Lucas, relax, relax. More relax. More relax. More relax. More relax. No podemos hacer trabados. No podemos hacer karate con los hombros arriba. Tenemos que relajarnos. El ajuste es en el momento del impacto, no antes ni después. Ni durante. Dale más velocidad Javiera, más velocidad. Explotando tiempo. Ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Menos hombros, José. Menos hombros porque te lo vas a sacar del lugar. Más rápido Javier, más rápido. Me lo acabo de sacar. Javier, mueves en diagonales ahora. Moves en diagonales. En diagonales. Javier. Diagonales. Hacés lo mismo en diagonales. Estás de frente y te moves. Estás de frente y te moves en diagonal. En diagonal. Daía con un lado. Daía con un lado. No. No. Bien. Ahora mejor Gustavo. Mejor Gustavo. Si te apuras lo haces mal. No te apures. No te apures. Con el brazo izquierdo no se ve. Con el brazo derecho se ve. A ver. Eso es. Como que le cocidamos las costillas. ¡Pam! No hay retroceso Javier en el brazo. Hay cadera. No retroceso. Ahí mejoró. Gracias. La idea nuestra del Uchi nunca es trabajar defendiendo la técnica frontalmente, ¿no? Siempre el Kyudokan busca la salida y sobre todo ganar la espalda del otro. Imaginemos un ataque, pero yo acá estoy ya de lateral a mi enemigo. Seguindo la técnica, crea la espalda, brazo, tira, mi brazo engancha y tira. ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. That's it. Yeah. Good. Yeah. Uchi. 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 Engancho. Estoy detrás. Acá está mi enemigo. Engancho. Fuente. Un segundo de acá. Uchi. Número. Ok, el primero de aquí. Es el segundo de acá. Es el segundo de acá. Es el segundo de aquí. Mez. Te quiero que ya está más chiquita para acá. ¿Cuál es el segundo de acá? Sí. Como? Sí. Es el segundo de aquí. Mez. Bajá cuando haces Bajá un poquito más Javiera Cuando haces el No te olvides que lo vas a tirar Eso ahí Ahí Eso es Javier Bien Javiera El Magui The first The first Move normal The first normal Mix El primero Y haces el UCHI Gustavo El segundo Bajás Y haces El UDE Estás ahí José A ver Practiquen Marco Practiquen Que era el ataque Uno Y ahí Eso es Perfecto Perfecto Eso es Muy bien Si te quedes muy alto Nada dice que tienes que ir al cuello ¿Verdad? Lo podemos hacer acá Lo podemos hacer acá Por debajo Eso es Ahí Por debajo Ahí Muy bien Muy bien A ver Seis Ok Seisán Seisán Ya Tú Mira ya Lo hago Lo hago una vez yo Ok Ahí Eso es Ok Gracias. Ahora lo hago para este lado para que lo vean el movimiento. Gracias. 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 Una pregunta antes Acabo de ver después del Mikazuki Un Gidan Barai y no un Chudan Soto Barai El Gidan Barai o el Chudan Soto Barai De las dos maneras estaría bien Pero vamos a definir una de las posiciones Pero lo vas a ver haciéndolo acá Y no está claro si es el Gidan Barai o el Chudan Soto Barai Por lo único que podría hacer y estaría bien en el Bunkai El Chudan Soto Barai Es porque una vez que haces esto es como que estás adentro del otro Acá Tienes una Maigueri y te quedo lejos Tienes una Maigueri Acá este ya no tendría efecto Este es un Gidan Si haces esto acá Quiere decir que agarraste Pegaste Caes y pegás Adicense Perfecto Ok Ahí va Talones juntos, pies separados Talones juntos Pies separados Como si fueran de hanchi Las manos como si fueran de hanchi Javier Nae hanchi, nae hanchi Ahora sí Itch Mi Tan ¡Vamos! No, no, espera, espera Estoy acá Vamos con hacer esto, está mal esto Está mal acá Acá la cadera Ah, por la derecha Por la derecha Otra vez repitan eso Otra vez repitan No, Javiera No es acá Vamos acá Ahí Una vez más Una vez más Ya estamos acá Ahí No abran los brazos No abran los brazos Cuenta por cuenta Lucas Y acá ¿Viste? Digo ¿Eh? ¿Eh? Estoy escuchando una voz ahí que no sé quién es José, se mete la voz de Kobudo, de Sensei, Jorge ¿Sacando? Ya Ok H ¿Ni? 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 ¿San? No, Sotouke Hasta el Sotouke Solamente hasta el Sotouke 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 Eso es Ahora sí H Midansuki No, no Solo el Nidansuki Cuenta por cuenta Es Solo el Nidansuki Nidansuki y Javiera Nidansuki Eso es H Maygeri Yagosuki Good Ahí Continúo H H Tan Hasta el Sotouke H Sotouke Hasta el Sotouke Sotouke Eso es No, para el otro lado Ahí Para el otro lado H No La pierna No, no, no La pierna derecha La pierna derecha La pierna derecha It's me Right, right, right Right No It's left Right H H Lo está haciendo al revés Javier 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 Lame otra vez Empezamos de vuelta Empezamos de vuelta A ver Vamos Empezamos de vuelta De vuelta All kata All kata All kata Ya estamos en posición de salida Ya estamos en posición En posición Ya estamos acá Todo el kata Sensei Todo el kata Estamos acá Acá Ojo que no es esto, eh Es esto Esto No es este movimiento Si no es Este movimiento Es diferente Tiene una conclusión diferente Si me están agarrando Hago esto Acá Lo que estoy haciendo es Tirando hacia atrás Tirando hacia atrás ¿Entendieron? Eso es Ahí va Estamos ahí en posición Ahí Cuenta por cuenta Step by step Right Itch Cambia la pierna Javier Arrancaste como si fueras A hacer Xochitl Eso es Itch Mi San Shin Eso es No, no Espera Javier Espera Javier Espera 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 Ahí Quédense ahí Quédense ahí 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 Te pasaste en uno Gustavo Te pasaste en uno El sotouque para tu derecha El sotouque para tu derecha Eso es Ojo a la tele E Ni Tan Shin Go Rock Rock Sitch Hatch Go Es Es Uraken Javiera Uraken 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 Ahí Ukiashi Dachi Ukiashi Ahí Ich Ni Don Shin Shin No, no, no Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí Ni Cuashi Bien hecho Ni Cuashi Bien hecho Baja 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 La pelvis Eso es Ahí H Mi Ton Shin Shin Go Hasta la Geuque Hasta la Geuque Hasta la Geuque Es cuenta Por cuenta Es cuenta Por cuenta Ich Ahí La cadera Cambia Y la mano Se abre Ich La cadera Va hacia el Frente Ahora La cadera Va hacia el Frente Javier La cadera Hay Más Tenés que Cambiar La postura También No acortás La posición No acortás La posición Estás En Ukiashi Cambias Acá Ahí H H Uno Dos Tres Ahí Uno más Javiera Eso es José Uno más Un suki más Un suki más Un suki más Quedate Donde estás Un suki más No Uno es Chudan Sotobaray Y después Son dos suki Ahí Y ahora Ech No 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 Solo Solo José Hace Hace El doble suki Hace el doble suki Doble suki Ahora Ahora El mawashi uke Mawashi uke Mawashi uke Ahora sí Seguila hasta el final Ahí termina H Eso Muy bien Una vez más Una vez más Cuenta por cuenta Step by step No speed No speed No necessary No Me perdí una parte El pie Parte izquierdo ¿Cierto? El pie que sale Es el izquierdo El derecho Es para Sochín Ah ya Sí Como llegué tarde Escuché solo Sochín No 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 Porque Javier Sacó el otro pie Para adelante Otra vez Vamos Ya Está bien Gracias Hacemos esto Y terminamos Así van a ser Cobudo Dale Dale Termine Vamos Ya estamos en posición de salida Ahí H Solamente Los brazos Ahora sale El suki H Ni Tan Tan Mi Están Mi Estamos en los dos brazos 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 Eso es Gustavo Los dos brazos Eso es Ahora vengo acá H Esto es lento 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 Ahora voy H Ahora El brazo derecho Pasa por delante Del brazo izquierdo H Y cuando bajo El brazo derecho Vuelve a pasar Por delante Del brazo izquierdo Ahí giro H H Yes Maggi Es ok Ok Continua H Knee Tan Shin Go Maggi Maggi Suki Javiera Maggi Maggi Suki Maggi Suki Eso es Ahora Hacemos un pequeño Tenshin En el giro H Un pequeño Tenshin En el giro Eso es Nidansuki H Nidansuki 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 Ni 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 San San Shin Shin Guo Ro Ro Switch Hatch Core Q H One more Lucas and Maggie, one more, one more, one more, one more, one more Okay Hatch Me Sun Hit Go Eso es Marco, bien Y ahí termina, termina ahí Termina Marco Ok Hay muchas correcciones, muchísimas correcciones Regreso hacia atrás, cierto? Sí Al final Ay, gracias Sí, sí, regreso hacia atrás Por ejemplo No estoy viendo este movimiento bien No estoy moviendo, este movimiento es acá plano Bueno Y esto cuando se mueve No se mueve tanto el brazo Sino la cadera O sea que No hay un desplazamiento hacia afuera Sino que hay Un trabajo de cadera hacia afuera Que hace el movimiento La mano no va hacia afuera No, 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 no Es acá Como si fuera una serpiente Ahí Ahí ¿Va? Cuando hago este movimiento acá El cruce es acá Y acá trabaja la cadera H Hacia los costados Acá Sensei Ahí Ese movimiento Cuando vengo de arriba y voy abajo Es la misma ejecución y aplicación que Sochin Exacto Como para aplicarlo El mismo SAFE Lo que no es es acá Es acá Ah, es más afuerita Ya Eso es Bien Próxima clase Próximo sábado Misma hora Ahí Quiero Quiero ver si podemos trabajar Sensei Bien ¿Quién me habló? ¿José? ¿Yo? Sí, ¿qué querías, José? La parte que preguntó recién Javiera La diferencia con el Sochin Este es más al costado, ¿cierto? El Sochin estoy acá Y acá estoy acá Parado No, no, las manos porque hay una parte que es similar El Sochin es Uno estoy acá En esa En esa misma Y acá estoy acá Pero yo no moví los brazos ¿Te diste cuenta? José, contestame ¿Te diste cuenta? El Sochin es acá No, no, Sensei En Sochin parece que también es parado No, no, esa No, esa parte de Sochin La parte de Sochin va parado también, José Sí Sí Es cuando vengo después de este, Sensei Pum, pum ¿Qué hago acá? Y después viene este Voy hacia el frente cuando vengo de los giros de estos Ah, no, no, yo decía cuando vamos acá No puede ser un Sukuyokeo, ¿no? Ah, pero ese sería... ¿Eh? Ese es... Ese es de otro catapu, ¿no? Sí Ese es de Yite La parte que estaba mostrando Sensei es la de Sukuy Sukuyoke ¿Esto es Sukuyoke? No, no, estábamos hablando de la parte final donde está mostrando Javiera ¿La parte final? La parte final La parte final Cuando vengo acá Pum, pum Aquí, pum Y después voy acá No, no, es diferente Esa parte ¿Distinto? Eso, ¿cuál es la diferencia ahí? Esto es igual a la parte que haces acá Ya ¿No? Ya En el otro, eh... Me tranqué con el catávora Reflexámelo Javiera, reflejame la memoria con el movimiento Tengo... giro hacia el frente y hago un, dos Del mahuachuque Del mahuachuque Ok Es igual Es igual Es igual Es igual Ay, Sensei, gracias Ay, Sensei, arigato Arigato Bueno, sábado que viene Misma hora Vamos a trabajar solamente cata Pasai yo, pasai dai, kusankujo, kusankudai Ay Pasai yo, pasai dai, kusankudai Next time? Bye, Sensei Next week Satürnay Ten h� It's okay? Bueno Sensei Te tremendo Estamos Gracias.